Adolescente, hola mi corazón, ¿cómo están? Dios mío, qué belleza, maestro, ¿cómo están? ¿Cómo se están portando? Muy bien, muy bien, muy bien. Cuando se vayan a Portamal nos avisan, ¿verdad muchachas? Que nos llamen. Feliz, orgullosa de contar nuevamente con ustedes toda la música, todo el talento de adolescentes los dos temas que están en los primeros lugares del ranking mundial. Vamos con el segundo, que suena envidiosa. Claro que me gusta vivir bien, tener mucho dinero lleno de ese bolsillo y muchas chicas lindas a mi alrededor que me quieran de verdad, cariño y todo lo demás. Yo no quiero tener y que amigos me aparentan todo hasta sinceridad, aprovechándose de todo para siempre esperar la empuñalada. Envidioso, embutero, paquetero, échate pa' allá. Pero ¿qué te pasa a ti conmigo? Ya está fuerte, anda pa' que tu papá o anda pa' que tu mamá. Envidioso, embutero, paquetero, échate pa' allá. Mira como anda que parece un loco, antes estaba flaco y era tan más gordo y es odioso, no, y yo contigo. Envidioso, embutero, paquetero, échate pa' allá. Quiero penetrar mi tiempo en problemas, entonces ¿por qué te tienes que meter conmigo? ¡Ey! ¡Gosta mi bugalú! ¡Gosta mi bugalú! Envidioso, embutero, 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 emb ¡Gracias! ¡Eh! ¡Eh! El papi yulo de Reiklas ¡Gracias! Mi juro bla 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 Como la vieja chismosa de la vecindad Máila lengua como la serpiente Que boca suya se le cae los dientes Estate tranquilo un consejo Mi pana Envidia al sol Envidia al sol Envidia al sol Envidia al sol Se fue Anda que te digo que te arrimes si estas quemado Anda ¡Bravo muchachos! Que orgullo saber de los éxitos de ustedes Que los hemos visto crecer y convertirse En los eternos adolescentes Esos movimientos, ¿verdad? De los adolescentes A veces dan como calor Atención Desde este momento Se cierra el proceso de votaciones Por el 90-4-4 Lo que quiere decir Que estamos a tan solo minutos Para conocer Los cuatro nombres De las cuatro vidas Que cambian esta noche En nuestro Miss Venezuela Interactivo ¡Ya regresamos! 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 ¡Gracias!